Personal de la estación de policía de Ocaña capturó en flagrancia a un hombre de 32 años de edad natural del municipio de Ocaña por el delito de daño a bien ajeno en Libardo Alonso. En el sector del barrio Libardo Alonso se presentó una captura de un individuo el cual momentos antes había causado daños a una propiedad. Esta persona fue conducida a la instalación y puesta a disposición de la autoridad competente para esclarecer su situación. Esta captura se logra gracias a la denuncia interpuesta por la comunidad, quienes de manera inmediata dan aviso a las autoridades.